¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en el Skagenhedenafion 6 Falster. Lo primero que tienes que hacerlo es obviamente encender tu reloj y después de eso deslizar el dedo hacia abajo. Aquí tenemos que seleccionar el modo no molestar que se encuentra aquí más abajo por el medio. Y de esta manera el modo no molestar está activado y para desactivarlo igualmente tienes que pulsar otra vez. Y bueno, si os ha gustado el video deja un me gusta y también no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!